Ay, siempre digo sí y cuando menos. ¿Te gustaría obtener tu cartilla liberada en tan solo tres meses? Únete a las compañías del Servicio Militar Nacional. No dejen pasar esta oportunidad. Haz tu Servicio Militar Nacional encuadrado en una compañía a partir del 15 de julio. Si requieren de más información, acudan a su unidad militar más cercana de su domicilio. Por uso ilegal de instalaciones destinadas al tránsito aéreo, la Procuraduría General de la República obtuvo auto de formal prisión en contra de Ángel Jorge López Urias y Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo. En la averiguación previa se explica que en 2013 el líder del cártel de Sinaloa pagó 100 mil pesos a López Urias para que una avioneta aterrizara en una carretera de Baja California Sur a un kilómetro del hotel donde se hospedaría. De acuerdo con la jornada, el Juzgado Segundo de Distrito Consejo de Paz Baja California Sur dictó el auto de formal prisión para López Urias encargado de preparar todo lo necesario para el aterrizaje clandestino de la aeronave en la que viajaba Guzmán Loera y uno de sus escoltas en la carretera Cabo San Lucas, San José del Cabo, que comunica al Hotel Hilton de los Cabos. O sea, aparte tenía que irse a quedar al Hilton. La avioneta tipo Cessna 206 descendió a la altura del kilómetro 20. Luego de ser detenido en abril pasado, Ángel Jorge López ya fue notificado del auto de formal prisión en una cárcel que se localiza en Baja California. En tanto, el Chapo Guzmán supo del auto de sujeción a proceso dentro del penal de máxima seguridad conocido como el Altiplano o Almoloya en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México. Yo solo supongo que para no entorpecer las diferentes líneas de investigación que relacionan a los gobernadores y ejército y la marina y todas las fuerzas federales y los presidentes municipales y gobernadores, etc. no han dado a conocer los vínculos que tenía el Chapo con todo este tipo de gente, ¿verdad? Todo esto es para no entorpecer la investigación, ¿eh? Obvio es sarcasmo, no me vayan a linchar. El gobierno del Distrito Federal anunció nuevas medidas del programa. Hoy no circula como parte de la homologación de programas de verificación en la megalópolis. Entre las modificaciones, destaca que vehículos con holograma 1, o sea de 8 a 15 años de antigüedad, dejarán de circular un día a la semana y dos sábados del mes. En este caso, los vehículos con placas Terminación en números pares dejarán de circular el segundo y cuarto sábado de cada mes, mientras que los impares lo harán el primero y el tercer sábado. Mientras que automóviles con holograma 2, o sea con más de 15 años de antigüedad, dejarán de circular un día hábil a la semana y todos los sábados. Ya mejor enciérrense en su casa. A los autos con placas foráneas y federales se les dará el trato del holograma 2. Además se mantiene la restricción de circular de 5 a 11 de la mañana. O sea, yo ya valí, Bergui. Qué emoción. Los vehículos eléctricos e híbridos, o sea casi ninguno, están extentos de verificación y podrán circular sin restricciones. Bravo, qué emoción. Estas nuevas medidas se aplicarán a partir del 1 de julio y su objetivo es que dejen de circular 560 mil vehículos de manera diaria. Bueno, aquí tienen las imágenes por si no entendieron nada de lo que les dije. Pero yo solo tengo una opinión, ¿no? Mi muy humilde opinión. El sentido original del programa era, se supone que todos los carros dejarán de circular un día a la semana, ¿no? Para hacer menos tráfico y la contaminación y bla, bla, bla. Pero yo siento que eso ya se perdió por completo, porque ahora premian a quien puede tener un auto del año, un auto último modelo, y ya es una medida para estimular nada más el consumo entre la gente o hacia las empresas, y no para proteger el ambiente, como decían. Y qué chingones ustedes, gobierno, porque viven de nosotros, de nuestro dinero. Y ustedes sí traen sus cochecitos último modelo con nuestro dinero y nosotros nos tenemos que quedar sin circular por toda su bola de estupideces. Puntualice. No, es que los odio, no mames, ya no voy a poder circular. ¿También ya te chingaron? No tienes ningún problema tú. Sí, porque soy cocheforáneo. Eso hay que verlo. Si se ha verificado... Ahí es cuando me atoran. Pero tengo que volver a pinches verificar. O sea, otra vez volver a soltar una plana. Así es. Los odio. No hay más. La FIFA inició un procedimiento disciplinario contra la selección mexicana debido a los cánticos de tenores y así. Homofóbicos u homófobos que se dejaron escuchar durante su encuentro en la escuadra de Brasil el pasado lunes. El grito... Déjenme les cuento un poco de historia. El grito se originó en los partidos de Chivas. ¡Eh! ¡Seg! ¡Ah! El ingenio ahí, luego, luego se ve. ¡Oh! Y se popularizó en un encuentro entre las elecciones de México y Estados Unidos en esa misma ciudad del occidente mexicano por la eliminatoria olímpica para los Juegos del 2004 en Atenas. Desde entonces, es un grito común en casi todos los estadios del fútbol mexicano. Si no es que en todos. El martes, incluso los brasileños adoptaron el grito a coro cada vez que el arquero de México, o sea, Ochoa, realizaba un saque de meta. Ochoa, te amo y te pongo de pa. Y es que, aun cuando gritarle ¡Puto! al guardameta del equipo contrario es algo habitual en los estadios mexicanos, no significa que esté bien o que sea correcto, según alertó la red de fútbol contra el racismo en Europa. FARE, o FAIR, por sus siglas en inglés. El organismo, cuya misión es identificar el comportamiento discriminatorio durante los encuentros de la Copa Mundial, alertó a la FIFA sobre el comportamiento inapropiadísimo de la fanaticada mexicana, según publica el diario británico The Telegraph. Pero, pero, el equipo azteca no es el único que enfrenta posibles sanciones a causas de sus seguidores. Las escuadras de Rusia y Corea del Sur podrían perder varios puntos luego de que sus fanáticos mostraron banners neonazis durante su encuentro del pasado 17 de junio. Entonces también deberían de sacar a Chile a la fregada porque sus fanáticos se rompieron en el estadio y rompieron cristales y trataron de entrar al campo y todo. Bueno, racismo. Bueno. Esas que. El punto es que los seguidores están haciendo un cagadero. Esas que. ¿No? Oigan, yo soy pro-gay y todo eso y la igualdad y los derechos, pero ya también bájenle, o sea. Está muy embladito. Ya están haciendo muy, o sea, yo, está bien que luchen por sus derechos, pero no mami blue, por favor. Autoridades de Brasil implementaron un operativo de rescate con apoyo de lanchas rápidas para buscar al mexicano que cayó al mar desde el crucero en el que viajaba. Esto que les estoy dando es un intro. Un intro, porque ya todos sabemos, ¿no? El chisme, el rumor que hay. Se rumora que el mexicano que cayó era Calderón, pero no se sabe si se cayó por estar ahogado de borracho o si por estar borracho se ahogó, pero esperemos que lo encuentren pronto. No, ya, a ver, sí saben, ¿no? Que el crucero MSC Divina es el mismo que abordó el expresidente Felipe Calderón, ¿verdad? Para trasladarse con su hijo así a donde iban a jugar el mundial y la selección mexicana y todo eso, ahí va Calderón en ese crucero casual y elegante. En entrevista con el periódico el universal, funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmaron los esfuerzos para localizar al con nacional de quien se reservaron su identidad hasta que la familia autorice que sea revelado. La dependencia federal abundó que este día las autoridades brasileñas le notificaron que un ciudadano mexicano que viajaba a bordo del crucero MSC Divina cayó al mar después de que el navío zarpó de la ciudad de Fortaleza en el norte de Brasil rumbo al puerto de Recife. Tras el incidente señalaron cuerpos de rescate buscan en lanchas rápidas al con nacional en la zona donde se presume que cayó al agua. La SRE abundó que funcionarios consulares de México desplazados a la región se mantienen en contacto permanente con las autoridades locales, la empresa naviera y la familia del afectado para dar seguimiento puntual al caso. Yo lo que sé es que hizo una apuesta de que él es super cabrón chingón y que él podría hacer que el barco se detuviera según gente del barco según los testigos. Y pues qué vergüenza me dan mexicanos. Primero unos mexicanos robándose las chelas y luego otro imbécil haciendo apuestas estúpidas como esta. ¿No pueden esperar a hacer sus ridículos aquí en México? ¿O qué es lo que pretenden? ¿Ficharnos todavía más en todo el mundo? Yo bien gringa. Ah. Yo bien gringa ahorita le traigo hasta tenis. Gringos. Ah. Les voy a hacer 4 de julio, gente. Por eso. Pero bueno, después de todas estas especulaciones y todo este resumen que les di, MundoMex, la agencia designada como agente de ventas del programa de hospitalidad de la FIFA Brasil 2014, reveló la identidad del pasajero que se aventó del crucero MSC. MSC. Reveló la identidad del pasajero que se aventó del crucero MSC Divina el miércoles 18 de junio. Se trata nada más y nada menos que del hijo del procurador de Chiapas Raciel López Salazar Jorge Alberto López Amores. ¿Qué les digo? O sea... La Secretaría de Relaciones Exteriores no ha confirmado la identidad. Tras el informe de la agencia de turismo se ha comentado en redes sociales que Jorge López viajaba a bordo del crucero porque ganó un pase doble de la cerveza Corona. MSC. ¿Qué les digo? Bueno, aquí les dejo el comunicado que mandó Mundomex. La Secretaría de la Defensa Nacional te invita a que realices tu servicio militar nacional solo los sábados y libera tu cartilla. Inscríbete ya vía internet y agiliza tu trámite. Descarga el formato universal de la página de internet y acude a la oficina de reclutamiento de la zona militar más cercana a tu residencia. Si eres mexicano y tienes de entre 18 a 29 años alístate y realiza tu trámite para realizar tu servicio militar nacional los días sábados y libera tu cartilla. Amigos míos esto fue todo por hoy no olviden darle like al video compartirlo suscribirse al canal y demás guay ¡Ah!